Vamos a dar esta rueda de prensa por el vergonzoso comportamiento del alcalde. Ayer el alcalde, en su condición de candidato del PSOE, ha publicado en redes sociales, ufano y orgulloso, una visita rindiendo pleitesía a los herederos de Armando Álvarez. Visita hecha en horario en el que debería estar cumpliendo sus funciones de alcalde. Por cierto, funciones por las que sigue cobrando casi 53.000 euros, aunque últimamente dedique prácticamente todo su tiempo a la campaña electoral. Una visita en la que como un lacayo se ha dedicado a prometer a una empresa privada darles todo lo que pidan, poner a la disposición terrenos y en lanzarles en todo lo ensalzable de forma miserable y nada propia de un alcalde. Una actitud totalmente entreguista, en la que, en lugar de hacer valer su condición de máximo representante de todos los torlaveguenses, se presenta en una fábrica a poner a disposición de cuatro ricachones la ciudad, para todo aquello que necesiten, sin importarle nada a la justicia social, el medioambiente o los intereses generales. Torlavega está como está por la falta de dignidad de sus representantes, que actúan como marionetas en las manos de los gerifaldes de esta ciudad. Para la ACPT es preocupante, como mínimo, que quien debe velar por el interés general prometa a un empresario unos suelos que no son del ayuntamiento, como ha hecho con los terrenos de las mal llamadas excavadas. Una incógnita que ya espejó el consejero de Industria, pero que ya no tienen reparo ninguno en airear. El único objetivo de destrozar la miez de Sorraasa, que, como decimos, llaman las excavadas sin serlo, es dotar de suelo nuevo a precio de saldo para que ASPLA, atendiendo a sus intereses particulares, que probablemente pasen por liberar suelos para especular inmobiliariamente con ellos, y de hecho no hay ninguna evidencia de que esa fábrica necesite más suelo para su proceso productivo, lo que reforzaría el interés de esa fábrica de tener nuevos suelos para ganar dinero con los actuales. Y la especulación pública en Torlavega está a la orden del día, y el alcalde, ante eso, se baja los pantalones importándole muy poco, incluso la legalidad y el medioambiente. Ofrece unos terrenos que la Consejería de Medio Ambiente ya dijo en un demoledor informe que era un error, que probablemente era ilegal y que no respondía a los objetivos ni a las necesidades. Y de hecho lo demuestran cuando nos hablan de un polígono científico y tecnológico, que en realidad son terrenos que van a hacer a medida de ASPLA. En Torlavega se está cociendo un pelotazo urbanístico, y bien parece que el Plan General de Ordenación Urbana se revisa para contentar a Isniace y a ASPLA, que han vinculado completamente los diseños y el futuro de esta ciudad. Y el alcalde les visita para prometerles un buen trozo de esa tarta que se está repartiendo. Con la sempiterna excusa del empleo, el alcalde sigue las órdenes que le marcan a algunos empresarios influyentes de esta ciudad. Un empleo que ya de paso podía haber exigido en esa fábrica que fuese de calidad durante esa visita. En lugar de aplaudir de forma cómplice el empleo en una fábrica cuya contratación se produce a través de TTS y que la mayoría de los trabajadores pertenecen a subcontratistas a los que exigen por debajo de las condiciones laborales dignas. Mientras tanto, la ACPT seguiremos esperando a que se redacte un informe serio sobre el estado del suelo industrial en la comarca. Un punto de partida que se niegan a afrontar por miedo a que esos datos les fastidien sus planes de seguir considerando el suelo como uno de los negocios más rentables. No ya para el Ayuntamiento, sino para los verdaderos jefes de Torlavega, que son algunos empresarios que tienen a estos políticos sumisos a su cargo. A ver, la empresa lo que está haciendo es prepararse el terreno para pegar el pelotazo. A corto plazo lo que no entendemos es porque un plan general de ordenación urbana no contempla qué va a ocurrir con los terrenos que se liberen en el soterramiento o qué ocurriría en caso de que las instalaciones de las plas queden libres. Sin embargo, están haciendo esas visitas porque a corto plazo saben que no es posible. Pero sí que están preparando la salida y están preparando un futuro para que esos terrenos puedan ser parte de un pelotazo urbanístico. No es normal que el plan general de ordenación urbana no esté contemplando esos usos. Gracias.